hola compañeros buenas noches o buenos días dependiendo de aquella vida y ser vídeo para mí ya es de noche las nueve y media los fríos ya se han acostado un momento de tranquilidad y así ya que puedo tomar la primera cerveza del día como diciendo ya se acabaron los líos los marrones y puedo hablar con mis colegas un ratito antes de hacer otra cosa como leer o ver alguna serie o debe ser pensar en mis cosas y la verdad es que tengo bastantes cosas en las que pensar algunas veces os hablo pues bueno de la situación política o de la actualidad de las cosas que están pasando pero hoy voy a hablaros de cosas que me afectan a mí por una parte voy a veros de esta cerveza acá que me han mandado me mandó una cajita con varios tipos de cervezas cerveza artesanal no me la manda un lector de pamplona ese amor la comió y bueno es por lo visto está bastante premiada y entonces me han dado distintas variedades por ejemplo esta scottish sport que tiene un 5 con 2 d grado de alcohol y está muy ipa que está bastante sobre cita un 4 4 me gustan las cervezas ligeras muy fuertes porque a mí no me gusta es el acto de beber no ponerme entonces vamos a empezar con esta que es la más suavecita a ver qué tal está yo me gustaría que supierais es algo que cuando me mandáis y no soy un poco de jamón cortado productos ibéricos aceite yo por sacar un vídeo de estos para los colegas en sacar lo que lectores de mis libros aniguetes no me mandan yo no compro nada yo simplemente no sé si es mucha o poca publicidad yo considero que formamos parte de una comunidad y que si alguien que yo sé que está ahí que me lee que lleva tiempo acompañándome viendo mis vídeos y demás pues produce vino tiene una bodega que sea tiene un producto agroalimentario pues llegamos yo encantado de recibirlo y encantado de sacarlo aquí y bueno pues como ahora yo os lo enseño creo que es como mis libros hacer lo que os haga de la polla joder si queréis beberlas o probarlas pues lo hacéis y si no pues no pero bueno por lo menos sabe que hay alguien que tiene un detalle de mandarme estas botellas de cerveza para acompañar una noche de vídeos me encantan las hipas están amargas y aromáticas buenas me gustan mucho la indian payday ya creo que se había hablado en alguna ocasión porque se llaman así eran las cervezas que los británicos llevaban a las colonias y por tanto tenían que tener una composición específica altas en alcohol mucho margor para que aguantar en la larga travesía sin ponerse malas sin que llegaran a la india convertidas en un producto defectuoso eso por una parte pero por otro lado quería hablaros de algo que a mí ese motivo de alegría y es que bueno ya sabéis que hago dos cosas fundamentalmente escribir libros que ahora os comentaré que también hay un motivo de alegría y hacer la serie de televisión día de un nómada de la cual estoy muy orgulloso porque ya son prácticamente seis años de trabajo duro porque la serie es un trabajo personal es una obra de orferrería que yo hago me acompañan dos cámaras pero prácticamente aparte muchísimos cuando los grabo yo es que la dirección que realizó de cómo quiero los encuadres eso es constante no hay varios making of subidos en youtube para poder ver cómo se hace la serie con muy pocos medios a la aventura total a veces tenemos tantos problemas como aparece en la serie pero más cuando se estropean los coches y eso no aparece eso no 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 puede salir entonces yo lo grabó desde desde detrás para que bueno hacer estos pequeños montajes del director para que a veces se vean un poco las dificultades como cuando por ejemplo pinchamos las ruedas en mauritania o cuando se nos estropeó la furgoneta en mongolia como recorríamos aquellas pistas tan cabronas para la moto imaginaros por una ford transit de quinta mano con la que hicimos el viaje bueno pues aparte de eso el programa lo hago yo en su marcha pero es que diseño la ruta después cuando iba a españa monto los episodios elijo las músicas redacto las voces en off en fin es un trabajo completamente artesanal en que yo creo que es el único programa en televisión en el cual la misma persona que lo presenta es la persona que lo dirige lo produce y lo y lo monta que es un trabajo impro para que me gusta mucho porque además me permite revivir el viaje después de haberlo hecho entonces hace unos meses os comenté en facebook y en twitter que me habían nominado para los premios tapping que es un premio de cierto prestigio en el mundo de la televisión como mejor espacio documental entonces os animé a votar a las votaciones del público no no influyen porque es un jurado profesional pero las votaciones del público digamos que te dan cierta notoriedad entonces bueno yo estuve nominado con muchos otros programas como mejor espacio documental y después se me eligió con uno de los finalistas junto a un programa de tv3 porque es un los términos de los premios tapping la lo concede la asociación de consumidores audiovisuales de cataluña pero se da a nivel nacional pero bueno ahí tiene mucha implantación entonces tv3 siempre está entre los dominados y después estaba como nominada a la pastor en la sexta peso pesado de la tele contra un pingaón mi mundo y como yo entonces bueno yo os animé mucho a votar y tal estaba contento por esta nominación pero el premio se iba a conceder en una gala que se iba a celebrar en el teatro nacional de cataluña e incluso anime a gente a que ya pidiera su entrada y llegó a la epidemia y se tuvo que suspender todo el acto porque los actos multitudinarios pues se cancelaron entonces el premio quedó en suspenso y yo no sé qué iba a pasar entonces hace poco me han informado de que los premios se reactivan y que dentro de poco en noviembre sabremos quién es por fin el ganador bueno ya sabéis que la cosa está complicada para un producto tan modesto con hecho con tan pocos medios como es leer un nómada pero el hecho de estar de ser finalista a la categoría como mejor programa documental divulgativo o cultural y ser el único espacio documental elegido para esta categoría dentro de la 2 que es una cadena especializada en documentales pues bueno la verdad que no deja de ser motivo de orgullo pues este reconocimiento que hoy si lo dan pues de puta madre y si no me lo dan pues bueno al fin y al cabo tampoco no sé tampoco pasará nada más de lo que tiene que pasar y es que ya sabéis que nos vamos a con armas y impertrechos a canal viajar donde bueno pues vamos a recuperar los derechos sobre nuestras producciones y a tener una ventana que pues seguirá abierta para los amantes de los viajes canal viajar forma parte de las previsiones de pago habrá que verlo a través de movistar plus orange tv o codafone pero bueno la verdad es que cada vez se asume más que los contenidos televisivos se tienen que pagar estamos hartos de suscribirnos a plataformas como amazon prime netflix hbo y demás ese es el camino y los contenidos al final vamos a tener que pagar de hecho en youtube también pagamos por los contenidos que vemos porque estos vídeos van preferidos y en algunos casos incluso cortados por anuncios yo intento evitar esos anuncios que se ven los midroll no los que se ponen en mitad del anuncio si alguna vez lo ponen no es como yo lo haya pedido sino porque por defecto youtube te lo pone pero a mí me parecen un coñazo y al final es tiempo tuyo que supone un pago para que digamos la plataforma siga funcionando bueno pero con respecto a los derechos que yo creo que es una cosa importante que cuando empecé a hacer yo televisión lo que más me importaba era por una parte la ventana y después el pago pero no tomaba en cuenta la importancia que tienen los derechos los derechos sobre tu obra y por eso para mí es importante a partir de este momento recuperar los derechos sobre mi obra audiovisual emitiendo en una cadena donde me pagan por pases con una serie de tiempo con unos años un año en exclusiva cinco años en una exclusiva pero no se quedan con los derechos como hacía televisión española que se queda con mis derechos sobre mi producto mi programa para mi vida y el de mis herederos no es acojonante pero bueno así así fue y entonces esto viene al caso porque muchos habéis buscado este libro diario de nómada de que era el viaje que hicimos por sudamérica para contar cómo se hizo la primera temporada es un libro tocho es un libro muy interesante porque es un recorrido por toda sudamérica se siguiendo la el diario de viaje de esa como hicimos la primera temporada por la parte de la aventura es la incertidumbre de no saber muy bien que como si la serie va a funcionar ni siquiera yo no sabía cómo hacer televisión porque era mi primera vez y este libro estaba agotado no estaba agotado los contratos de publicación ha vencido y entonces me encontraba con mucha gente me lo pedía y yo no lo podía vender porque lo publicaba plaza y janés bien este libro no sé si en el futuro llegar a un acuerdo de nuevo con plaza y janés pero por ahora se está publicando una versión en mi propia editorial lo acaba de sacar y se titula nómada en sudamérica básicamente es lo mismo cuenta el mismo viaje y entonces para todos aquellos que habéis pedido ya era un nómada y no lo habéis encontrado en ningún sitio porque está completamente agotado ya se puede pedir a través de mi página web y tenemos este libro que es el más gordo que hasta la hora ha publicado mi editorial que son más de 400 páginas 400 21 400 23 páginas sabes es un tocho y bueno lo voy a vender el mismo precio que vendo el resto de mis libros que no tiene nada que ver en cuanto a grosor en fijaros como es un millón de piedras este es el libro que más vende hasta la edición 12 más 1 ya sabéis en homenaje a ángel nieto y fijaos la diferencia de tamaño porque bueno este libro que cuando un viaje por áfrica y es muy interesante y es el que más he vendido pero sin embargo este tanto en peso como en el coste de la edición pues es mucho más caro sin embargo voy a vender el mismo precio que el resto de mi colección para no descabalgar digamos los pedidos entonces si lo queréis dedicado que muchos lo habéis pedido lo habéis encontrado porque está completamente agotado lleva meses agotado en todas partes pues ya está disponible y entonces si lo pedís en librerías van a ser 20 pagos y si me lo pedís a través de la página web ya sabéis que yo para hacer el envío tienen que ser dos títulos por 34 euros para que compense los portes los costes de los puertos porque en la península ibérica yo nos cobro el porte entonces pero para eso tengo que mirar como mínimo dos libros porque si tuviera que venderlo sólo un libro y te tuvierais que pagar el porte entonces lo vendría muchísimo más caro que en amazon porque no podría competir con sus precios no entonces tendría que ser un precio de 27 28 euros para poder enviar un solo libro entonces qué ocurre que si meto dos libros el mismo paquete pues al final por 34 pagos recibes dos libros no creo que es una opción muy buena e incluso puede ser el mismo libro te pones de acuerdo con un colega y haces el pedido de dos libros por 34 euros porque si yo tuviera que vender un solo libro pues entonces sería más caro ahora bien que tú has comprado todos los libros tienes la colección completa de los seis libros por 90 euros que yo vendía o me los he ido comprando poco a poco y te falta sólo este bueno pues escríbeme como yo tengo el histórico de correos perfectamente los pedidos que habéis hecho y entonces pues por 27 28 pagos pues te lo mando dependiendo de dónde vivas como si alguien ha pedido todos los libros no voy a hacer la putada de 100 no pues esto no tienes que comprar en una librería porque no te lo mando si no haces un pedido de dos libros por 34 siempre nos podemos arreglar y en cualquier caso tanto si vives en canarias como si solamente quieres un libro existe la posibilidad de comprar en el distribuidor que es map iberia y él por unos costes de envío mucho más barato que lo que yo puedo hacerlo pero manda sin problemas así que esas son las noticias de las que quería hablaros de la publicación de por fin en mi sello editorial de silver rider que es la productora de mi programa de nómada en sudamérica que es un viaje espectacular ya os iré leyendo algunos fragmentos porque quien haya visto la primera temporada por sudamérica ya se puede imaginar qué aventura fue y después la eliminación a los premios tapping que espero que hombre espero que me lo deis no me molaría si no me lo dieran no pasa nada soy vencedor moral y nada gracias a morlaco pierre por sus dejan pozo ahora lo enseño no se ve el pozo que deja la birra eso quiere decir que es artesanal a tope así que nada muy buena la morlaco pierre y mejores mis libros así que colabora un poco hombre colabora un poco un pídete estos dos que yo creo que son si no has leído nada mío creo que es lo mejor que puedes leer para conocer el proyecto de que es el resto de todos estos años porque este es mi primer viaje completamente solitario en una moto antigua cruzando áfrica y a ver qué coño pasaba y este ya es el que es el que hace televisión pero la primera serie de la primera temporada cuando no sé que no sabía siquiera si me lo iban a emitir o digamos que una foto tan bonita es la que cierra todos los episodios este salto del estado de juni y ya sabéis y que el silvestre puntocom y ahí me lo podéis pedir y deseadme suerte para los premios tapping porque yo creo que con todo el curro que he hecho para que este proyecto de la serie de adelante algo no merecemos no algo no merecemos compañeros buenas noches y otro día hablaremos del cobrido de cualquier chorrada de estas